Yo creo que el Departamento Ejecutivo ya ha demostrado en varias ocasiones su actitud frente a este conflicto, una actitud abierta, una actitud responsable y ha demostrado que los canales para charlar, para negociar y para acordar están dados. Yo creo que estas situaciones que se han vivido en estos días han generado algún tipo de tensión, algún tipo de contestación, algún tipo de situación que no es la apta para este tipo de negociaciones y charlas. Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar a disposición de los gremios como hemos estado hasta ahora para la charla porque nosotros creemos que este es un conflicto que debemos solucionar porque el vecino de Luján tiene que empezar a ver respuestas y no debe ser el perjudicado o el rehén de esta situación. Yo creo que una carpa lo único que generaría sería malestar entre los vecinos y no entiendo, digamos, si la quieren usar como método de presión o qué cuando en realidad está todo el contexto como para que nos sentemos a charlar y sigamos trabajando en esta propuesta para mejorar el salario de los trabajadores. No entiendo la verdad el fin de una carpa porque en realidad el diálogo no está cortado con el Ejecutivo. Creo que es simplemente una herramienta de presión innecesaria en este contexto, la verdad.